Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Yo te adoro con profunda reverencia, te pido el perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Voy a hacer lo que se dice un spoiler. Posiblemente cuando vayamos contemplando el Evangelio puedas experimentar lo mismo que yo. Que al inicio Jesús me llenó de entusiasmo y de ilusión por lo que me pedía, pero después cuando el Señor comienza a hablar de renuncia, cuando el Señor comienza a hablar de la posibilidad de los fracasos, uno no es que se desanime, pero sí le lleva a uno a poner los pies en la tierra para poder descubrir realmente por dónde quiere llevarnos al Señor. Es decir, nos entusiasmamos, pero al mismo tiempo también nos damos cuenta del compromiso que exige querer estar muy cerca del Señor. Ojo, no te digo esto como para que te desanimes, al contrario, cuando Jesús nos habla así es porque quiere prevenir a sus discípulos para que éstos no caigan en el desanimo. Ahora sí, después del spoiler, vamos a entrar en materia. En este día contemplamos cómo Jesús reúne a sus doce y les envía a predicar el reino de Dios. Pero antes de enviarlos, les da poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Y esto Jesús se lo dice a sus discípulos, a todos aquellos que son enviados como apóstoles. Te lo dice a ti y me lo dice a mí. Yo veo esto y es que me emociono. ¿En serio Jesús? ¿Estás seguro de que no te vas a arrepentir de concederme este poder y esta autoridad a mí que soy tan frágil? ¿Es verdad que yo puedo ser capaz de luchar contra el mal y dar alivio a los demás? No sé tú, pero a mí esto se me hace una completa locura. Que tú Jesús, sabiendo cómo soy, me elijas para una misión tan grande siendo yo tan pequeño. Jesús, ¿acaso no te das cuenta de mi debilidad? A todo ello, el Señor nos diría. ¿No has visto a quiénes elegí? Los doce es un grupo de hombres de lo más sencillo que pueda haber. No eran especialmente dotados de cualidades profesionales o morales. La mayoría eran pescadores, poco instruidos. Quizá el más preparado era Mateo, pero él era un pecador público. Además, si lees los evangelios con detenimiento, te darás cuenta de todos sus defectos y que estos no son muy distintos a los tuyos. Gracias, Señor, porque has puesto tu mirada en mí. Porque me has tomado en cuenta para esta empresa tan importante que es la salvación de las almas. Te comparto estas palabras del Papa Francisco que pueden ayudarnos a poder descubrir el misterio que implica la llamada que hemos recibido del Señor. Todo depende de una llamada gratuita de Dios. Dios nos elige también para servicios que a veces parecen sobrepasar nuestras capacidades o no corresponder a nuestras expectativas. A la llamada recibida como don gratuito es necesario responder gratuitamente. Después de hacer este envío y dar esta gracia, tú, Jesús, das una serie de instrucciones sobre cómo realizar esta tarea. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni moral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Jesús, los mandas sin nada. Y con esto me queda claro que el apóstolado implica renuncias. Y comienzo a preguntarte otra vez, Señor, ¿por qué los envíes así, desprovistos de todo? ¿Por qué no pueden ir con cosas a la misión? ¿Por qué tienen que renunciar? Y tú, Jesús, nos respondes, mis apóstoles no van con las manos vacías, van llenos de mi gracia. ¿Acaso yo te olvidaste que les di poder y autoridad? Van carentes de cosas materiales, pero eso sí, van llenos de mi gracia y de mi amor. Quizá, si fuéramos llenos de cosas, estaríamos más preocupados en el cuidado de estas que nos olvidaríamos del Señor. Y el Señor quiere que no perdamos de vista lo que es verdaderamente valioso. Y mientras pienso en esto, me viene a la mente eso que escribió Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Jesús quiere que sus discípulos aprendan a que toda su confianza tiene que estar puesta en la gracia de Dios que los acompaña. que no pongan su seguridad en los bienes que poseen o en sus propias cualidades, sino que reconozcan que lo más importante de su acción es la gracia de Dios que actúa en ellos. Jesús quiere que sus discípulos estén dispuestos a reconocer que la fuerza de su actuar viene de Dios y que serán eficaces en la medida en que pongan su seguridad en Él. Me he encontrado con muchas personas que cuando se les habla de apostolado o de comunicar a los demás el Evangelio, se perciben muy limitadas a causa de sus características personales. Es que no sé hablar, es que me pongo muy nervioso, es que ¿quién soy yo si soy un pecador? La eficacia de nuestro apostolado no está tanto en nuestra locuacidad para hablar o en el poder de convencimiento de nuestras palabras. No, radica en la medida en que tú y yo aprendemos a confiar y a permanecer muy unidos a Dios. En este punto tú y yo hemos dirigido a Dios para decirle Señor, me pueden faltar muchas cosas pero que no me faltes tú. Sin ti Jesús, soy muy pobre y limitado pero mientras tú estés conmigo lo tengo todo. Recuerda aquí que la pobreza no radica tanto en no tener cosas sino que la verdadera pobreza está en no tener a Jesús. Y recuerdo una anécdota que cuenta el cardenal Angelo Comastri dice que cuando él era apenas un joven sacerdote fue a donde madre Teresa de Calcuta para pedirle que lo acompañara con su oración y él dice La madre apenas me vio me preguntó a bocajarro ¿Cuántas horas haces de oración al día? Quedé un poco desconcertado porque esperaba que me preguntara ¿Cuánta caridad haces? De cualquier modo respondí Madre, celebro la Santa Misa todos los días Rezo el Rosario todos los días Nunca dejo de hacer oración diaria del breviario La madre Teresa tomó mis manos entre las suyas y me susurró al oído No basta La relación con Jesús es una relación de amor y en el amor no nos podemos limitar al deber Haces bien en celebrar misa cada día en rezar el rosario y el breviario es tu deber pero debes agregar un poco de espacio de adoración delante de la Eucaristía a solas con Jesús El consejo de la madre Teresa dice el cardenal que se le quedó en el corazón y que se permitió decirle Madre, de usted esperaba que me preguntara ¿Cuánta caridad haces? La madre se puso seria y luego lentamente articuló estas palabras en las que está todo el secreto de su vida Dijo ¿Y tú crees que yo podría llevar mi amor a los pobres si Jesús no me diera su amor cada día a través de la oración? Recuerda sin Dios somos demasiado pobres para poder ayudar a los pobres Lo mismo aquí Si Jesús no es la seguridad de nuestro apostolado no haremos efectivamente nada Y ya para ir terminando al final del evangelio Jesús invita a sus apóstoles a que si de algún lugar no lo reciben al salir de allí se sacudan el polvo de los pies Con esto el Señor les deja claro que habrá ocasiones en las que la gente los va a recibir y otras en las que los van a rechazar El gesto de sacudirse el polvo de los pies en la cultura de ese tiempo era como un signo en el cual la persona expresaba que no quería conservar nada de aquel lugar ni siquiera la tierra Es como la expresión muy plástica de esa frase nuestra de mejores lugares me han corrido En nuestro caso nos ayuda a recordar que no deberíamos dejar que los fracasos o las negativas que podamos recibir se queden como un peso en nuestro corazón apagando poco a poco el entusiasmo de nuestro apostolado Piensa que esos aparentes fracasos han de provocar en ti un mayor deseo de estar muy unido al Señor y de comprometerte a seguir dando lo mejor de ti poniéndolo todo en las manos de Dios y confiando en que sólo Él puede mover los corazones Jesús no nos llama a tener una vida llena de éxitos Piensa que allí donde las cosas no salen como lo esperabas o como querías no puedes desanimarte El aparente fracaso no significa ineficacia Mira la cruz Donde todo parecía haber llegado a su fin Dios preparaba el triunfo definitivo del amor que nos encendamos de ilusión al pensar en todo el bien que Dios es capaz de hacer a través de nosotros que en todas las vidas que Dios puede transformar en la alegría y el consuelo con que podemos aliviar el corazón de muchos que estemos muy dispuestos a hacer de Jesús nuestra mayor seguridad confiemos en que si somos generosos con Dios Él podrá sacar muchos frutos de nuestros aparentes fracajos Madre mía enciende en nosotros una verdadera alma de apóstol Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración Te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José Madre mía Inmaculada ¡Gracias!